Mírenlo, mírenlo. ¡Qué divino! ¿Dónde estará la familia? ¡Pobrecito! Este animal es y dónde se libera terror. ¿Cómo le vas a hacer daño? ¡Cógelo, Maki! ¡Eso no se hace daño! ¡Maki! ¡Hola! Mi amor, yo creo que yo nunca había visto un topo. Es un topo, ¿cierto? Sí, es un topo. Es como lo más parecido. Sí, es un topo. Mírenlo. ¿Qué animal es tan raro? ¿Qué animal es este? Ayúdennos a descubrir. Sebas dice que es un topo. Ay, tiene miedo, mi amor. Ay. Tiene como el grandecito él. ¡Qué bonito! ¿Qué animal es? ¿Qué? ¿Te dio asusto? ¿Qué animal es? No es como un topo, sí. Ay, parece una ratita. No, no es una rata. No es un topo. Ay, es muy tierno. Mírenle la... ¿Cómo va a ser un topo? Sí, es un topo. ¡Es un topo! No puede ser. ¿Puedo tocar? ¿Por qué un topo acá? ¿Qué es eso? ¡Ay, esa! Porque hay un topo acá. Hola. Ay, no puede ser. No puede ser lo que descubrimos. ¿Qué es eso? Sebas creía que era una rata. ¿Qué es? Un topo. Un topo. ¿Un topo? Un topo. Nunca habíamos visto un topo. ¿Qué es un topo? Pásenme, el tarrito es el de chalmón y hielos, rápido. ¿Qué, amor? ¿Cómo vamos a descubrir un topo acá? Papi, ahora mismo. ¿Por qué? Ese, ese, ese. No, este, ese, ese. No, este, ese, ese. Ay, amor. ¿Cómo lo tuviste? Es que una rata, una rata. Cuidado. A ver, no. Un topo. Hay que soltarlo. Sí, obvio. Quiero verlo. ¿Y por qué un topo? Es una rata. ¿O es una rata? Ni pensaba. Ay. No, una rata no anda tan, tan lento. A ver, vamos a descubrir qué. Hoy, en la mañana, en la familia Mejía. Ay.